Y en el caso de la seguridad estamos buscando también la creación, se está pensando en la creación de un grupo para la seguridad y el traslado de valores. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, el DN-3 de abasto de combustibles? Puede ser. ¿Quiénes manejan las pipas que se adquirieron para que no padeciéramos de desabasto de gasolinas? Hay un plan, las más de 600 pipas las maneja el Ejército y cargan, por ejemplo, en Tuxpan y traen la gasolina a la Ciudad de México y vienen convoys, caravanas, con el cuidado del Ejército. Y no hemos tenido afortunadamente problemas, están bien administradas, bien operadas las pipas para transportar la gasolina. Tomamos muy buena decisión de comprar este equipo y ya no tener ese problema que enfrentamos del desabasto de gasolinas. Y esto lo está garantizando el Ejército.